¿Cuántas veces estás enamorado tú en la vida? Si tuvieras que ahora... Dos. Corta. ¿Dos veces en tu vida? De joven y de mayor. De Oscar y de Roy. Amores distintos, pero esas dos veces estás enamorado. Sí, sí. Bueno, no sé, ahora... No me sonrías así, Martín. No me mires con esos ojos. Que puedo caer en pecado. No. Oye, háblame de Roy. ¿Cómo conociste al hombre de tu vida? Lo conocí... Mira, yo estaba haciendo Machos, me acuerdo. La teleserie Machos, en Canal 3. Y esa teleserie se grabó prácticamente en un 80% en Viña. Viña Reñaca. Como estaba en Viña, había un cirujano plástico que estaba en Viña, que me lo habían presentado en un programa, Iván Núñez. Me acuerdo que fue esto en... ¿Primer plano? En primer plano. Ahí me lo presentó. Me dijo Carola, si te tenés que hacer algo, esta es la persona. y me acordé de él, po. Y tenía la dirección y todo. Dije, a ver, empecé a ver mi plan de grabación y no tenía grabación ni lunes ni martes. Y esto fue un viernes. Dije, yo tengo viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Listo. Me alcanzo a recuperar. Ah, ¿y decidí hacerte el enchulamiento? Pero sí. Bien. ¿Cachai? Así. Bien. Para mis cuestiones. Nada de que medias tintas, que... No. Entro. Me recibió eso. Así que no había pedido... Hora, nada. Hora ni nada. Me recibe. Abre la puerta y fue como un... Fue como... Es que he estado hace un momento así como de cámara lenta, así como que... Todo se detiene y solamente estás tú y esa persona. Claro, claro. Y era como una cámara así que daba vuelta. Que daba vuelta. Yo me imagino eso. Imagínate. Todo así, yo lo miraba. Como si lo hubiera conocido de alguna parte. No ese día que me lo presentaron, sino que como... Algo... Algo pasó. Era una cosa como energética. Como energética. Bien. Entonces... Sí, me dice. ¿Quieres pasar? Por favor. ¿Qué te trae por acá? Vine a conocerte a ti. Doctor, necesito que me reduzca la más mínima extensión. ¿Podrá hacer eso usted por mí? Pero tenemos solamente... Yo tengo tres días para recuperarme. Pero quiero que me... Me reduzca. Lipo, una lipo que me saque todo lo que me está sobrando. Porque estoy comiendo mucha empanada. Listo. Ah, pero tú fuiste así y le fuiste a decir que te hicieron una lipo... Y por tres días querían que te tuviera lista para seguir grabando. ¿Para seguir grabando? O sea, yo no podía parar las grabaciones por mi estilo. No, pero tampoco te hacen una lipo y en tres días estaría lista para ir a trabajar. No me preguntes qué poder de convicción, pero lo logré. Bien. Lo logré. Bueno. Creo que fue la peor decisión que he podido haber tomado en mi vida. ¿Por qué? Y la mejor. ¿A ver por qué? Una, la mejor porque lo conocí. Bien. Y la peor fue porque lo pasé como lo yo. Muy doloroso. Terrible. Es atroz. Es atroz. El pueblo de la Toria dicen que... La guata, la guata, es que me la... No, ahora ya me estoy manteniendo con dieta, con ejercicios, con abdominales y cosas. Hay que cuidarse. O sea, perdón, tú llegaste donde Roy, entonces lo conociste y a la hora estás desnuda frente a él. Ay, pero ¿por qué tenías que...? A ver, ¿por qué teníamos que llegar a ese punto, Martín? Por pega, digo yo. Si tenía que revisarte, tenía que... Es que me da rabia. O sea, digo, me dice, a mí también me da rabia porque tú te lo pasas puro dando besos con tu no sé qué. Y tú te lo pasas el puro agarrando tetas. ¿Sabes qué más? Así que no me voy. Claro. ¿Qué raro? No, el enculamiento, bueno, sí. Aquí vamos a estar con lesera. Si estoy al lado de una persona que hace cirugías que son... No, y él es seco, además, porque es muy capo. Es seco, es súper bueno. Y los años van pasando y uno igual se quiere mantener bien, ¿cachai? Entonces, pero no abusar. Esa es la otra. Porque uno de repente empieza a agarrar... ¿Te ha pasado que realmente te querías...? Claro, claro. Llegó un minuto en el que yo dije ya. Ay, ya. Chao. Una vez me puse labio, por decirte mucho, este ácido hialurónico. Y ya empecé a ver que miraba las... No, no, no. Prefiero envejecer con dignidad. Pero... Pero eso desapareció, ¿no tenés? No, pues. No, pues. Ya, bueno, tengo mi boca. Tengo mi boca, de verdad. Y como que le estoy empezando a encontrar el sentido a envejecer. Encuentro que es lindo. Que ya... Que pa' qué tanto... ¿Ya te tenías como mucha obsesión de mantenerte...? Claro, claro. Porque entendía que la televisión, que la cosa, que te exigía, que en fin, que uno se tiene que mantener joven. Que si te vas poniendo vieja, escucha, ya los papeles no son los mismos, ya te dejan de llamar, no sé. Ese tipo de cosas. Pero... Pero la verdad de las cosas es que no. O sea, es que de repente ver las arruguitas y empezar a dejarse, a dejarse vivir, a dejar que la vida pase por ti, no por el lado, tiene su encanto. No, estoy de acuerdo. Tiene su encanto. Y ya está. Ah, ¿te puedo hacer una pregunta? Dígame. La lipo... ¿Tú hiciste lipo qué? ¿Guatita? Guata. Guatita. Guata y espalda. Que te sacas esto de acá, ¿no es cierto? Sí, y un poco de tan bembe. ¿Te sacaste o te pusiste? Me saqué. Bueno, como soy decidida para mis cosas, dije ahora, apechugar nomás, Carolina Regi, démosle que se puede. Y yo, fajá entera, con mi adelantancito ahí haciendo empanaditas y qué sé yo. Perdón. El día, el día miércoles, yo estaba grabando, de vuelta. O sea, podríamos decir que tú hiciste machos. Uno y machos dos. Fajada, pos, liposucción. ¿Y nadie se enteró? Sí, po. Casi me mataron. La viro saqué. Me dijo, pero tú estás loca, cuando se te ocurra hacer una cosa... Bueno, pero aquí estoy. Pero la gente en la casa nunca supo. No, po. ¿Y Cristian Campo era tu pareja ahí? Sí. ¿Y cuando te tenía que abrazar? Llegás y ahí a llorar. ¡Ay! No, ahí no. ¡Ay! No, 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 no. ¡Ay, no! Y después ahí, ahí, ahí sí. Ahí sí. ¡Ay, ahí sí! ¿Qué estás haciendo aquí? Una pequeña sorpresilla. Tengo el auto lleno de cosas ricas para que tomemos desayuno. No, yo justo iba a ir a comprar ahora. Mira, me acompaño donde tú quieras, pero después tomamos desayuno. No, en serio, en serio. De verdad, si yo... Mira, Sonia, en serio, no tengas miedo. Sí, esta es una invitación totalmente inofensiva, fraternal, de amigos. ¿Te operó, Roy? Ya, ¿y en qué minuto te enganchaste con él? ¿Cuándo? Porque hiciste click, pero él te invitó a salir, te quedaron de verse después. No, él... ¿En el pós-operatorio? Pós-operatorio, pues. Ah, cuando hizo el... ¿Cómo se llama eso? El... Atención post-venta, que le llaman. ¡Claro! Y yo, con suerte, me podía mover. Con suerte. Entonces, yo iba a grabar, me movía lo justo y lo necesario, le decía al Cristian lo que estábamos conversando. ¡Ay, no! Ahí sí. Y me iba al hotel. Estábamos ahí, quedándonos en un hotel. Y le pedí que un día que me fuera a ver. Que me fuera a ver al hotel, porque en realidad yo no... ¿Te olía mucho? Claro. Bueno, me fue a hacer la visita técnica al hotel. Y yo dije, pucha, lo menos que puedo hacer es convidarle un piquito sá, o ir a un picoteíto, una cosa así. Y de repente, como que encontramos que... Oye, es que entretenido ponerse a conversar un rato de la vida. No de las operaciones ni... Y lo encontré súper interesante. Al hombre este. Y a mí me encanta la gente interesante. La gente inteligente, la gente que tiene humor. Y como que me gustaron esas cosas de... Lo voy a dejar al estacionamiento. Se despide. Todo bien. Y de repente, se devuelve. Y me dice... ¿Te dije que estás muy bonita? ¡Oh! ¡Wow! Me podía morir. No. Estás muy bonita. Y ahí, pum, cuneteado. Tate. Tate. Chúpate esa María Teresa. Me dejó plop. Y como que ahí empezaron como a pasar cosas. Pero de a poco. Todo muy, muy... Muy medido. Yo con hijos. Él también. Él ya se había separado. Pero estaba todo muy reciente. No daba como para... para empezar una relación. Y muchísimo. Pasó un tiempo. Y... Y bueno, después me hizo... Va a varias revisiones técnicas. Y en una de esas revisiones... Me dijo, a ver, tengo que acomodar un par de cosas aquí. Y dije, oye... Convíate un pisco sour, más que sea, po. Y ahí, bueno... No sé en qué minuto, pero... Pero fue algo muy bonito. Le mostré este mundo de la televisión. Me acompañaba de repente a grabar. Le presenté a mis compañeros de trabajo. ¿Cuánto tiempo llevas tú con Roy? 18 años vamos a cumplir. ¿18 años? Me casé hace 5. O sea, podría estar convertida en este momento... en una cabra de 5 años. Imagínate. De este porte. Con una maleta al lado. Dos carolinas de rey. ¿18 años? Sí. Harto rato. Harto rato. ¿Y de qué se casaron hace 5? ¿Por qué decidieron casarse? ¡Guau! Porque nos dimos cuenta en un minuto... que la familia que habíamos construido... era una familia power. Linda. Estable. Porque nos dimos cuenta que... queríamos envejecer juntos. Que queríamos vivir. Vivir juntos. Compartir la vida juntos. Porque... quisimos sellar... nuestro amor con un... con una ceremonia... en donde todos nuestros hijos estuvieran presentes... y estuvieran de acuerdo. Y fue algo muy hermoso. ¿Estás muy enamorada de Roy? Sí. Sí. ¿Cómo te proyectas en el futuro con él? Me imagino con él caminando por la playa. Pero sin pandemia. Sí, abuelito. Los dos tomados de la mano. Ojalá que podamos llegar a esa instancia. Y la vida... no nos dé... no nos diga otra cosa. 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 No nos diga otra cosa.